... Los pobladores de Famatima en la provincia de La Rioja están realizando una protesta porque rechazan la instalación de una empresa minera de origen canadiense. Mientras tanto, aquí organizaciones ambientalistas se dirigieron, marcharon también como manera de protesta a la casa de la provincia de La Rioja. En sintonía con los cortes de ruta y las movilizaciones que se realizan en La Rioja en contra de la instalación de mineras, se realizó frente a la casa provincial en esta capital federal una movilización apoyando lo que ocurre en la provincia norteña. Los habitantes de distintas localidades riojanas se encuentran movilizados desde el 2 de enero, manifestándose en contra de estos emprendimientos mineros. Esto tiene que ver con el proyecto de la era Menem que se vino gestando respecto de la reforma del código minero, que nuestro ex gobernador Ángel Massa siendo ministro, secretario de Minería de la Nación, sellan junto a Cavallo y a Menem esta reforma del código minero. Esto habilita a todas las transnacionales a invadir nuestros territorios, a llevarse nuestros minerales y a dejarnos sin agua y todo lo que acarrea este tipo de explotaciones. Está clarísimo, no tienen la licencia social, La Rioja no quiere la mega minería, somos la provincia con menor recurso hídrico del país y necesitamos el agua para la agricultura que es de lo que ha vivido sobre todo esa zona históricamente. No podemos permitir que nos invadan con este tipo de explotaciones, que son tan nocivas para la salud y para el resto de las economías regionales. ¡Gracias!